Saludos, estimados amigos y colegas. Agradecimiento por la invitación a este 14º Congreso Nacional de Cardiología, dedicado a nuestro amigo y colega, Dr. Inocente Uriarte Baez. Permítanme en este momento comentarles esta charla, a la cual hemos titulado Herramientas Terapéuticas Actuales en el Manejo de la Anquina Microvascular. Los trastornos de la microcirculación coronaria y la perfusión miocardica han sido reconocidos por los fisiólogos desde el 50. A partir de esta fecha se viene acumulando evidencia. El síndrome de anquina del pecho con coronarias normales fue comunicado por primera vez por Likov en el 66, en la 39ª reunión de American Heart. Luego, como ustedes pueden ver acá, en el 73, Kemp empleó por primera vez el término síndrome X, pero fue a partir del 85 que se denominó como anquina microvascular. Hoy en día se consideran distintos tipos de anquina, no solo la lesión obstructiva que todos estamos acostumbrados a evaluar, sino también la angina que involucra la angina microvascular y la angina vasospástica. Sin embargo, debemos recordar que un gran número de pacientes de estos mecanismos suelen coexistir. Debido a que los pacientes con enfermedad coronaria microvascular también tienen factores de riesgo atoreclerótico, pues no nos sorprende que más tarde en el curso de la enfermedad se desarrolle enfermedad atoreclerótica de la coronaria epicárdica. Se reconoce hoy que un número significativo de pacientes con dolor torácico tienen anqueografías coronarias normales, como es posible observarlo en este estudio. Fíjense acá, con un número significativo de pacientes, casi 400.000 pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, el 41% tenían estenosis coronaria mayores del 50%, es decir, lesiones significativas. Pero también deducimos acá que el 60% de estos pacientes tenían estenosis coronaria no significativa, menores del 50%, es decir, que esta condición es más frecuente de lo que nosotros consideramos. Adicional a esto, varios estudios demostraron que el 20 al 30% de los pacientes sometidos a angiografía coronaria para evaluación del dolor torácico subjetivo de enfermedad coronaria tienen angiogramas coronarios normales, sugiriendo la posibilidad de anquina microvascular. Recordando algunos datos obtenidos de hace tiempo atrás a partir del registro CAS en pacientes con anquina o infarto miocardio en el cual la presencia de coronaria sin lesiones se observó en un 15% de los pacientes. Esta fue más frecuente en mujeres, como podemos ver acá, 54%. Vieron pacientes que tenían enfermedad coronaria, las lesiones fueron observadas en un 5%. De igual manera, en el estudio WISE, 883 mujeres enroladas para angiografía coronaria, el 62% tenían coronarias normales, es decir, menos de 50% de estenosis. Y el restante 38% tenían lesiones coronarias significativas, más del 50% de estenosada. La mitad de estas lesiones incluye un solo vaso y la otra mitad lesiones de dos o tres vasos coronarios. Pero uno de los puntos importantes de este estudio fue que a pesar de estos hallazgos, el 45% de las mujeres sin enfermedad obstructiva coronaria seguían presentando episodio anginoso a los cinco años de seguimiento, con una frecuencia inclusive similar que a aquellos con lesiones de uno o de tres vasos coronarios lesiones significativas. Y a los cinco años, el 20% de las mujeres con coronarias normales se habían hospitalizado por dolor torácico. Asimismo, también en la revisión de Vermelfort se observó un importante número de pacientes con coronarias normales. Pero también es importante mencionar en esta revisión que los pacientes sin enfermedad arterial coronaria obstructiva experimentan una carga de angina tan alta como aquellos pacientes que tienen enfermedad obstructiva, inclusive hasta los 12 meses posterior al infarto, aún cumpliendo tratamiento. Y esto tiene que ver con este hecho, ¿no? El hecho es que solamente podemos observar del 5 a 10% de todo el total del árbol coronario. Y esto es lo que no podemos ver. Vean 90 a 95% de vasos microvasculares. Se olvida la idea simple de que para que la sangre llegue al miocardio debe recorrer mucho más vasos que las coronarias epicárdicas. Recordemos que el flujo sanguíneo coronario circula por la diferencia entre la presión del seno aórtico, donde nacen las coronarias, y el seno coronario, que es regulado por la presión de la aurícula derecha. Entonces, en ausencia de lesiones obstructivas, las arterias epicárdicas ofrecen poca resistencia, aproximadamente el 10% del flujo. Igual, de igual forma, ofrece resistencia a los capilares y las vénulas, otro 10%. Pero en esto, con una función principal de vasos de capacitancia, porque ellos poseen en su interior el 90% del volumen total de la sangre miocardia. El compartimiento proximal de las coronarias está representado por las grandes arterias coronarias epicárdicas, que son las que vemos por angiografía coronaria, y que como ya habíamos dicho anteriormente, tienen función de vasos de capacitancia. El intermedio, el compartimiento intermedio, está representado por las arteriolas. Estas son responsables aproximadamente del 25% de la resistencia vascular coronaria total. Estos vasos no están bajo el control vasomotor directo por los metabolitos miocárdicos difusibles, y esto es una de las consideraciones especiales que debemos de tener. Y el compartimiento más distal está representado por las arteriolas intramurales. Estas sí, pues, están caracterizadas por una considerable caída de la presión a lo largo de todo el trayecto de estos vasos, y que constituyen el verdadero componente de regulación intramiocárdica de la circulación coronaria. Estos vasos representan la proporción más grande. 55% de la resistencia vascular es ejercida a nivel de los vasos más distales, a nivel del compartimiento distal. Si nosotros sumamos la resistencia vascular ejercida fuera de los vasos de picardio, porque es una arteria más grande, nos damos cuenta de que esta representa el 80% de la resistencia vascular coronaria total, es decir, la mayor parte de ella. Este es un punto que debemos de tomar en consideración al evaluar nuestros pacientes. Las anomalías de la capacidad vasodilatadora en la microvasculatura coronaria ejercida por el aumento del estrés oxidativo dentro de estas células endoteliales perjudica no solamente la biodisponibilidad del óxido nítrico, sino también la acción del óxido nítrico sintetasa, aún en ausencia de estenosis coronaria picardica significativa, y esto da lugar a la enquina microvascular en los pacientes. Esta puede desarrollarse en pacientes con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, dilipidemia, obesidad y tabacismo. Estas anomalías incluyen alteraciones en factores neurales como podemos ver acá físico, endoteliales, miogénico y metabólico. Estos últimos, los metabólicos, son los que actúan preferentemente en las arteriolas de menor calibre, principalmente en aquellas menores de 40 unidades de micra. Si la actividad metabólica se incrementa, o sea, este contacto directo con estos metabolitos lleva a una vasodilatación de las arteriolas más pequeñas, y esto va a producir una reducción de la presión en las arteriolas medianas, y por lo tanto un reflejo miogénico de dilatación, lo cual a su vez incrementa el flujo de las arterias que están por encima de ellas, con lo que así resulta una vasodilatación dependiente del endotelio y de la prearteriola, y de igual forma los vasos epicárdicos más grandes y extramurales van también a tener una vasodilatación. Es decir, la mejoría del metabolismo en los vasos más pequeños lleva a una cascada de eventos hasta lograr la vasodilatación de la coronaria epicárdica. Cuando esta resistencia se ve aumentada, se asocia a cambios en el electrocardiograma, defectos de perfusión miocárdica y difunción del ventrículo izquierdo en pacientes que de otro modo tienen arteria coronaria epicárdica permeables. Existen cuatro tipos de angina microvascular, como podemos observar en esta diapositiva, diferenciados según el contexto clínico en el que se presentan y los mecanismos fisiopatológicos involucrados. Tipo 1, vemos acá ausencia de enfermedad miocárdica y de obstrucción coronaria. La tipo 2, asociada a enfermedad miocárdica. La tipo 3, asociada a enfermedad coronaria obstructiva. Y la tipo 4, relacionada a procedimientos como intervención coronaria precutánea y cirugía de bypass coronario. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, es necesario comentarles que la fase asintomática de estos pacientes con angina microvascular es relativamente larga, durante la cual los pacientes pueden identificarse de manera incidental. La angina típica, incluyendo episodios de dolor torácico en reposo, es bastante común. A diferencia de los pacientes con enfermedad obstructiva, la ecocardiografía de esfuerzo convencional puede mostrar con menor frecuencia anomalías de la contractilidad del ventrículo izquierdo en los pacientes con angina microvascular. Y esto obviamente se explica por la naturaleza irregular más que regional, lo que resulta en escasas anomalías de la perfusión miocárdica. Esto generalmente afecta las capas delgadas del miocardio, en contraste con la participación de las grandes áreas del miocardio que se ven afectadas en aquellos pacientes que tienen estenosis de la coronaria epicárdica significativa. La progresión de los eventos en la estenosis epicárdica y el vaso espasmo pasa inicialmente por la heterogeneidad, como vemos acá, de la perfusión miocárdica, alteraciones metabólicas, cambios en el electrocardiograma, hasta finalmente llegar a la angina de pecho. En cambio, en la disfunción microvascular, estas alteraciones inician en su mayoría a nivel del electrocardiograma, se manifiesta la angina y al final pueden aparecer trastornos de la perfusión miocárdica. No debemos olvidar las diferentes causas de dolor torácico, que no incluyen construcción coronaria y abarca una gran gama de enfermedades, como podemos ver acá. Sin embargo, al referirnos a las causas cardíacas de angina, es necesario recalcar que, a pesar de que no cursan con enfermedad obstructiva, todas pueden llevar al paciente a isquemia miocárdica. La enfermedad microvascular coronaria a menudo coexiste con ateroferosis difusa y no obstructiva. Esta enfermedad de la microcirculación aumenta el riesgo cardiovascular tanto en mujeres como en hombres, pero puede constituir un fenotipo especialmente maligno en una subpoblación específica de mujeres gravemente afectadas. Tanto es así que han merecido publicaciones como esta, en donde se hace referencia a que no podemos ignorar isquemia miocárdica en ausencia de obstrucción coronaria, principalmente en las damas. El análisis de pacientes diabéticos y los no diabéticos con dolor de pecho nos ha llevado a evaluar que la población diabética en comparación a los no diabéticos tienen una mayor implicación de la microcirculación. Esto es algo ya conocido, ¿no? Un análisis similar se puede inferir también cuando evaluamos, cuando se ha evaluado en los índices como el MBG, que es el índice de Gibson, en los tres vasos coronarios, encontrando situaciones de peor microcirculación en pacientes diabéticos versus no diabéticos. Y al evaluar el rubor miocárdico medido por el índice de Yusuf, donde se evalúa el TMBS, resulta ser más alto en sujetos no diabéticos, en comparación con los pacientes diabéticos con un alto nivel de significancia estadística. Esto demuestra una mayor tendencia de un deterioro de la microcirculación en sujetos diabéticos versus sujetos diabéticos. Como sabemos, la diabetes mellitus tipo 2 perturba la capacidad cardíaca para utilizar sustratos metabólicos y lo hace depender casi exclusivamente del metabolismo de ácido graso, que es la vía menos efectiva en términos de ATP producido y oxígeno consumido. En estos pacientes diabéticos, la glucólisis y la oxidación de glucosa disminuyen. Esta disminución de la absorción de glucosa como resultado de la deficiencia y de la resistencia de insulina explica parte de la disminución del metabolismo de la glucosa. Sin embargo, debemos recordar que las altas concentraciones de ácido graso circulante y las alteraciones en el control de la oxidación de los ácidos grasos, preferiblemente, parece ser los principales responsables de este cambio metabólico. En todos los pacientes con anquina microvascular debe lograrse un control óptimo de los factores de riesgo coronario, como podemos ver acá, el control de la presión, de diabetes, de la dislipidemia, el sedentarismo, el tabaco, menopausia, obesidad y sobrepeso, ya que el conocimiento en realidad del tratamiento y del manejo continúa siendo bien difícil en este tipo de pacientes. El uso de fármacos antiquémicos es el primer paso del tratamiento farmacológico. Los nitratos de acción corta pueden emplearse para el tratamiento de los ataques anginosos, aunque suelen ser parcialmente eficaces. Esto se debe en parte a su acción dirigida a los vasos de mayor calibre. También el beta bloqueo puede considerarse como una estrategia racional también, ya que el síntoma predominantemente es la angina relacionada con el esfuerzo y, de hecho, varios estudios han demostrado la eficacia del alivio de los síntomas con beta bloqueadores, por lo que son tratamientos actualmente de primera línea, particularmente en aquellos pacientes que se ha demostrado hiperactividad adrenérgica. Los antagonistas de canales de calcio también son una parte importante y los nitratos de acción prolongada también han tenido resultados variables en estudios clínicos y son más útiles cuando se combinan con los beta bloqueadores, principalmente en caso de insuficiente control de los síntomas. No obstante, sabemos que los antagonistas de calcio pueden ser el tratamiento de primera línea para pacientes con umbral muy variable para la quina de esfuerzo. Eso hay que tenerlo siempre en consideración. Y para pacientes con síntomas persistentes, a pesar de un tratamiento antiquémico óptimo, se ha propuesto otro tipo de tratamiento como los inhibidores de la ECA y los antagonistas de receptores de angiotensina 2 que pueden mejorar la función microvascular al contrarrestar los efectos de la angiotensina 2. Estos fármacos han mejorado los síntomas y también la capacidad de ejercicio en varios estudios y pueden ser de utilidad, especialmente en pacientes con diabetes mellitus y hipertensión arterial. Como podemos ver acá, los antagonistas alfadenérgicos pueden disminuir la vasoconstricción mediada por el sistema simpático y se puede considerar usarlo en pacientes seleccionados, aunque los resultados sobre sus beneficios clínicos todavía siguen siendo sombríos, bastante decepcionantes, ¿no? Pero acá vale la pena hablar, por lo menos tenerlo como una consideración. En un pequeño estudio se ha observado que el licorandil mejora la capacidad de ejercicio. Se ha publicado que el tratamiento con estatina y la sustitución de estrógenos en las damas mejora los síntomas anginosos, probablemente debido sobre todo a la mejoría de la función endotelial, sin embargo, no hay datos concluyentes. Y para pacientes con angina refractaria a distintas combinaciones se puede proponer otras opciones de tratamiento. Podemos ver acá los derivados de la santina como aminofilina y bamifilina que pueden añadirse al tratamiento antiquémico para reducir la angina mediante el efecto de bloqueo de los receptores de adenosina. De igual forma, debemos de tomar en cuenta las razones de cada uno de los grupos farmacológicos en el momento de decidir la terapia. Podemos ver acá nitratos de acción corta, beta bloqueadores, nitratos de acción prolongada y bloqueadores de canales de cálculo. Nuevos fármacos antiquémicos integran la lista como trimetacidina, ibavradina, ranolacina. Estos han demostrado buenos efectos en pacientes con angina microvascular, dentro de ellos trimetacidina que mejora el metabolismo cardíaco, ibavradina que reduce la frecuencia cardíaca y que mejora el llenado diastólico, nicorandil que vasodilata a través de los canales de ATP potasio y ranolacina que mejora la función ventricular. Dentro de los efectos antiquémicos de los inhibidores de la ECA hemos expresado la mejoría de la función endotelial y los resultados del antagonismo de la angiotensina 2. De igual forma, las estatinas comparten con los inhibidores de la ECA y los estrógenos la mejoría de la función endotelial y el efecto de la axantina está relacionado con la redistribución del flujo coronario. Por último, los efectos antivasocontrictores de los alfantagonistas que siempre hay que tomar. Las terapias estudiadas hasta el momento, como todos saben, ofrecen alternativas. Algunas alternativas en el manejo de estos pacientes. Sin embargo, debemos tener en cuenta los resultados de estos estudios. Algunos de ellos no son muy alentadores, pero de igual forma, evaluar el grado de evidencia científica antes de utilizarlo es una situación obligada para este tipo de pacientes. Los fármacos isquémicos tradicionales deben considerarse de primera línea. Como estos pacientes no son candidatos para revascularización, ni quirúrgica, ni percutánea, se necesitan otras estrategias antianginosas para mejorar su estado de salud y su calidad de vida. Dentro de las terapias actuales tenemos a trimetacidina, la cual optimiza el metabolismo energético, disminuye la beta-oxidación de ácidos grasos y aumenta la oxidación de la glucosa. Como podemos observar, la trimetacidina inhibe la beta-oxidación de los ácidos grasos, cambia el sustrato de energía hacia la glucosa y sabemos que la oxidación de la glucosa es la vía más eficiente en cuanto a producción de ATP y consumo de oxígeno. Por lo tanto, las células cardíacas tienen ATP suficiente para asegurar no solamente la homeostasia y contraerse nuevamente, sino también puede ser útil para que el músculo cardíaco que está poco perfundido pueda recuperarse y restaurar la fracción de bombeo, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Además, también al desviar las silcoales o de la beta-oxidación de ácidos grasos, aumenta la renovación de los fosfolípidos y esto así a su vez crea un efecto citoprotector para estas células que están dañadas. Esto trae consigo al final la reducción significativa de los episodios anginosos a partir de la primera semana inclusive de tratamiento y obtiene mejores efectos posterior a las cuatro semanas de tratamiento. La mejoría metabólica de la célula miocárdica isquémica se traduce, como todos saben, en la mejoría electrocardiográfica, evaluada principalmente por depresión del segmento ST y que al final obviamente se expresa en mejoría en la capacidad de ejercicio de los pacientes. Esto reduce la frecuencia de episodios anginosos y se acompaña de disminución en el consumo semanal de nitratos desde el inicio hasta los seis meses de tratamiento, como podemos observar en esta revisión con 580 pacientes enrolados en este estudio. Ahora bien, la reducción significativa de los episodios anginosos es independiente de la estrategia inicial del tratamiento, eso es importante. Independientemente de la estrategia que nosotros consideremos inicialmente, la adición va a traer siempre buenos resultados. Esto lo vemos en esta diapositiva y generalmente lo observamos a partir de la segunda semana de adición del tratamiento. De igual forma, la adición de agentes metabólicos como trimetacidina reduce de manera significativa a los episodios anginosos semanales, independientemente de la duración de los episodios, inclusive en pacientes con anquina refractaria. El punto aquí es la acción, es que la acción metabólica eficaz en un sustrato microvascular que es la piedra angular en este tratamiento. Esto se traduce al final, entre otras cosas, en mejoría de la capacidad funcional, que es mejor evaluada a los seis meses posterior al inicio del tratamiento. Y como todos sabemos, la capacidad de ejercicio es un predictor de mortalidad más potente, inclusive que otros factores de riesgo. Aproximadamente el 30% de los pacientes diabéticos con enfermedad arterial coronaria tienen signos de isquemia silenciosa, ya sea durante la actividad diaria, durante las pruebas de provocación. Y el número de estos episodios es aproximadamente 10 veces, como todos sabemos, mayor en pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos. Fíjense acá, en este ensayo se evaluó el efecto de la adición de trimetacidina mediante monitorización de electrocardiografía ambulatoria de 24 horas en 30 pacientes diabéticos tipo 2 y miocardiopatía isquémica. Y después de seis meses de tratamiento, trimetacidina logró reducir los episodios de isquemia silenciosa un 42% y también redujo la duración de isquemia miocárdica en un 37%. Permítame comentarle este caso interesante del doctor Bellardinelli, un cardiólogo italiano, que durante una visita de seguimiento descubrió después de realizar un PET scan, una tomografía de misión por depositrones, que su paciente diabético tenía un aumento de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo en un 10%. Y durante la investigación descubrió que lo único que se había cambiado por un médico general fue la adición de un agente metabólico, en este caso trimetacidina, por lo cual se establece pues que el sinergismo entre elementos hemodinámicos y el metabólico es piderangular en este tipo de tratamiento. Esto ha sido reflejado en diferentes estudios al influir sobre el índice de la movilidad parietal del ventrículo izquierdo y obviamente por la mejoría de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Un metaanálisis de 11 estudios, como podemos observar acá, también ha confirmado beneficios de la adición de un agente metabólico, en este caso trimetacidina, tanto una mejoría en el índice de la movilidad parietal como en la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, que mejoraron significativamente. Inclusive, a posteriori a dos semanas del inicio del tratamiento, se pueden observar estos beneficios de la estrategia de tratamiento. De igual forma, existen tratamientos como ranolacina, que es un agente metabólico, en el cual se ha obtenido beneficios en pacientes con angina microvascular, principalmente al combinarlo con un agente hemodinámico. Esta diapositiva nos amplifica parte de la evidencia científica de esta molécula. Para finalizar, debemos recordar que existen distintas formas de angina. Es una condición bastante común, hay síntomas comunes entre angina microvascular y la angina obstructiva, y que la utilización de agentes metabólicos, como trimetacidina en este caso, es una opción muy importante a considerar basado en la evidencia científica en pacientes que tienen angina microvascular, principalmente en pacientes diabéticos, que es donde más frecuentemente se utilizan. Señores, espero que esta charla haya sido de su agrado y de su interés. Muchas gracias. 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 Gracias.